Estamos haciendo todas las oficinas nuevas para el juicio por jurados. El tema es así, que el edificio de tribunales, quienes lo conocen saben que es un edificio digamos ya de antaño y no tiene por ahí la capacidad para alojar o recibir a la gente que venía a celebrar los juicios por jurados, más que nada a los jurados, que hoy justamente pasan a ser parte de la justicia y los ciudadanos que integran los jurados son jueces, son jueces justamente de los hechos. Y bueno, para recibirlos y para poder brindar un buen servicio de justicia fue necesario evaluar esta reforma. Más allá de que, bueno, que como se sabe y ya ha salido de los medios de prensa, se está pensando el tema de la ciudad judicial, que bueno, que ojalá se dé, pero más allá de eso, bueno, fue necesario evaluar esta reforma. Lo que se va a hacer es, en la sala de juicio se va a modificar el tema del techo para que entre más luz, después se va a hacer la sala de deliberación para los jurados, que bueno, no tenemos sala de deliberación, así que lo que se hace es la sala de deliberación y se hacen oficinas nuevas porque, bueno, si van a tomar las imágenes se van a dar cuenta que el personal nuestro no tenía lugar para trabajar. Muchas veces los empleados tenían que compartir el recinto junto con los testigos, o sea, estaban trabajando y estaban trabajando y los testigos estaban con ellos o tenían que cederle lugar a los testigos y no podían seguir trabajando, así que también fue proyectado el tema de las oficinas. Los secretarios tienen que tomar audiencias, era necesario también tener lugar para tomar audiencias mientras celebramos los juicios, así que también se amplió eso para que se pudieran hacer las audiencias que se toman a través de los secretarios, que son las audiencias, digamos, para acordar las pruebas. El tribunal no quiere cortar lo que es el servicio de justicia con respecto a lo que son las audiencias de juicios y las audiencias de prueba, porque sabemos que todos los ciudadanos tienen la necesidad de obtener justicia y la persona que está imputada también de saber cuál es su situación procesal. Entonces se decidió que todo lo que es juicio, o sea, debate, y todo lo que es audiencia de prueba, eso lo vamos a seguir haciendo y se piden que esos actos sean válidos. Es la única excepción. Después lo otro se pidió.